Imposible olvidar nuestras noches de amor, lo que vivimos tú y yo fue mágico Imposible olvidar nuestras noches de amor, lo que vivimos tú y yo fue mágico Imposible borrar de mi boca el sabor de los besos que tú me diste Imposible será arrancarle mi piel cada caricia que me entregaste Porque amor es como el tuyo y el mío, ya no hay Jamás, jamás, jamás te olvidaré, jamás, 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 jamás te olvidaré Porque tus recuerdos en mi pensamiento siempre vivirán Suena Martínez Imposible será Arrancarle mi piel cada caricia que me entregaste Porque amor es como el tuyo y el mío, ya no hay Jamás, 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 jamás te olvidaré, jamás, jamás, jamás te olvidaré, jamás, jamás, jamás te olvidaré, porque tus recuerdos en mi pensamiento siempre vivirán Bebe, háblame de eso, yo amo a ella Jamás, 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 jamás te olvidaré Jamás, 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 jamás te olvidaré Jamás, jamás, jamás te olvidaré Jamás, 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 jamás te olvidaré Jamás